oportunidades para ganar. En presencia de las autoridades damos inicio al sorteo número 3579 de hoy 16 de mayo del 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. La Antioqueñita es el sorteo inspirado en la generosidad de nuestra tierra. Sus juegos preferidos todos los días por la Antioqueñita. El número ganador es el 4304. Repito, el número ganador es el 4304. Felicidades a los ganadores y recuerda que la Antioqueñita te dan más oportunidades para ganar. Los esperamos en nuestro próximo sorteo. Feliz mañana.